Y mi gente, ¿de qué crees? El día de hoy no estamos en el estudio, nos vinimos a Chicago a las audiciones Nuestra Belleza Latina porque estamos en la búsqueda de mujeres que quizás intentaron entrar dentro del mundo de la televisión de otra manera, a través de un concurso de belleza o a través de un concurso de belleza, no mentira, a través del concurso de belleza o a través de ser modelo y por ahí no se les dio, entonces están volviendo a Nuestra Belleza y nos conseguimos con Marlene Barberena. Ella fue Miss Nicaragua 2013, 2014, me peleé por un añito, pero antes participaste en Nuestra Belleza Latina, ¿no? Yo no era modelo, no era cantante, no era Miss, yo salí de Nuestra Belleza Latina. He audicionado para Nuestra Belleza Latina como 10 veces. Empecé en el 2011, 12, y por fin en el 2013 clasifiqué en el Top 24. Cuéntame un poquito qué fue lo que pasó en esa primera ocasión que trataste de participar en Nuestra Belleza Latina, ¿qué fue lo que no encajó, que tú crees que no te hizo progresar y avanzar más dentro del concurso? Bueno, en realidad creo que fueron muchos aspectos. No estaba preparada para lo que toma estar en Nuestra Belleza Latina. A las chicas me ponen en una casa y en ese momento no creo que estaba tan expuesta a todo lo que trae Nuestra Belleza Latina. Entonces ahora ya después de ponerme un poquito más en Miss Universo y en Miss Nicaragua, pues ahora me siento un poquito más preparada. ¿Qué aprendiste en el Miss Universo y en el Miss Nicaragua que crees que puedes traer acá y esta vez sí estuvo daño? Bueno, que no aprendí. Me aprendí a maquillar sola, a dar una mejor presentación de mí misma hacia las personas, poder hablar en frente de una cámara. También aprendí de mí como persona de que por lo menos de que si yo me propongo algo en realidad lo puedo lograr. Porque si no fuese por esa eliminación en el 2013, yo nunca hubiese participado en Miss Nicaragua 2014. Después de participar en Nuestra Belleza Latina fue lo que me inspiró a seguir adelante y decir, bueno, tal vez yo tengo algo y tal vez lo puedo hacer. Y lo lo es. Bueno, todavía no has audicionado, ya falta un poquito. Pero, ¿qué sientes tú de todo esto de que ex-mises de concursos de belleza de nuestros países estén participando ahora en Nuestra Belleza? Porque a Mick Belly ya de una vez ya la atacaron muchísimo de cómo a ella se le ocurre haber venido de otro concurso de renombre internacional a venir a hacer Nuestra Belleza Latina. Que bueno, me van a perdonar que da más oportunidades quizás que otro concurso, pero... Para responder tu pregunta, no le veo absolutamente nada malo. Incluso el año que yo participé, había muchachas. O sea, yo era una persona sin experiencia en ese momento. Y yo estaba participando con mujeres que ya habían ido, regresado, requeté, regresado de Miss Universo. Participé con Viviana Ortiz, que fue Miss Puerto Rico. Con Bárbara Turbay, que fue Miss Mundo Colombia. Participé con unas cuantas modelos. Entonces, no veo qué tiene de malo que venga una muchacha que ya fue a Miss Universo a Nuestra Belleza Latina. No le veo absolutamente nada de malo. Incluso esta es una plataforma que te puede abrir muchísimas puertas y para adelante. Inclusive hay una participante, una gran amiga, Natalia Bolívar, que bueno, es de tu país, que también pasó por lo mismo. Exactamente. Y ustedes también han caído mucho en comparaciones en tu país, ¿no? Yes, muchísimo. Y veo que estás bastante harta. ¿Por qué estás harta? ¿La gente te ataca mucho? ¿Qué es lo que está pasando? No es que me ataquen mucho, sino que la cosa es que siempre nos ponían una contra la otra. Es una historia demasiado complicada y larga. No, pero no vas a salir así de acá. Este es el momento para aclarar las cosas. Ya aquí, esta es tu cámara y para decirnos todos qué fue lo que pasó, de verdad, de verdad. ¿Qué es lo que está pasando? Porque también creo que las vi allí y se saludaron, pero no sé, son mujeres del mismo país. Se deberían apapachar más, no sé, no sé. Correcto. ¿Cómo te puedo decir? Yo no tengo nada contra ella. Incluso cuando ella ganó nuestra visa latina y después participó en Mis Nicaragua, fue como una inspiración. Pero luego de eso, empezaron, había, parece que ella o yo no sé cómo pasó la historia, porque en realidad no puedo contar todo porque no, yo no soy parte de todo lo que ocurrió, entonces no sé toda la historia. Pero hubo como problemas entre la organización y ella, entonces cuando yo voy participando en Mis Nicaragua, me cae encima todo eso a mí. Ella no me pudo coronar por las discordias que estaba teniendo con la organización, entonces al ella no coronarme, entonces yo fui la que quedó mal enfrente de todo el mundo. O sea, a mí me cayó todo. ¿Todo qué? O sea, la gente te atacó a ti como que si hubieses sido tú la que tomó la decisión de que ella no te coronara. Claro, correcto. ¿Y cómo te sentiste tú referente a que a Nastasha no te haya coronado? ¿Te pareció que fue una buena idea también de la organización? ¿Estaba en lo correcto la organización de haberle quitado eso a ella quizás? No, para nada. O sea, yo siento que cada Mis merece su respeto y hubiese sido lindo de que ella me hubiese coronado. O sea, ese es el proceso. La ex Mis viene, corona la nueva Mis. Y a mí, honestamente, lo único fue que yo entro nueva a esta experiencia. Esto es una experiencia nueva para mí. Yo estoy súper emocionada. Acabo de ganar la corona de Mis Nicaragua. Me pusié una presentadora, me puso la corona, se me cayó la corona. Me pusieron la banda al revés. Entonces, ya de ahí todo eso formó como un caos en las redes sociales. Decían que yo no nos llevamos bien. Como muchísimo turmoil entre las dos. Pero te hubiese gustado que ella quizás hubiese formado parte más de toda tu preparación para Mis Nicaragua. Claro que sí. Ella clasificó en el top 10 o el top 16 de Mis Universo. ¿Quién no quiere a alguien que haya pasado por esta experiencia que te ayude a desenvolverte? Que te ayude en tu desempeño hacia Mis Universo. Entonces, ¿cómo manejaron la situación? Porque sé que los medios muchas veces meten la cuchara y ensucian, ¿no? Ensucian quizás en una relación, quizás no estaba pasando nada, pero ya dijo, él me dijo, no sé qué me dijo. Y quizás ustedes dos son las víctimas de algo completamente armado. Puede ser. ¿Pero por qué dices puede ser? No, estoy diciendo puede ser. O sea, pero incluso ahorita yo creo que tal vez ellos nos tenemos que sentar, hablar y tal vez ver la perspectiva de ella y que ella vea la mía para ver a dónde quedamos. Pero yo vuelvo y repito, yo no tengo nada contra ella. Llegó un punto que yo estaba harta ya de todo lo que estaba ocurriendo y yo dije, bueno, dije un comentario que tal vez no hubiese dicho. ¿Cuál fue el comentario? Porque yo no me sé el comentario. ¿Cuál fue el comentario? ¿Qué fue lo que pasó? Ella no regresó a Nicaragua después de mis universos y muchas personas la criticaron. Entonces después de irnos a clasificar en mis universos, yo dije, bueno, por lo menos yo regreso a Nicaragua. Que por supuesto uno está representando su país y tiene que regresar al país para dar su corona. Yo hubiese sido más prudente en no decir algo así, pero como yo ya estaba sumamente harta de las comparaciones y del problema que causaban entre ellos, yo dije eso, entonces a mí también me cayeron encima. Si tuvieras a Nostalgia aquí enfrente, ¿qué le dirías? Ya, vamos a pasar la página. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? Mira, es el 2018. Eso fue en el 2014. Eso ya fue, regresó, ya se terminó. Ya, hay que seguir para adelante como siempre. Y quizás ella se puede convertir en una aliada. Quizás aquí te abren las puertas y qué sé yo. Y esta vez sí te puede ayudar. Esa ayuda que no te pudo haber dado en el... Exacto, anteriormente. ¿Sí? ¿Sí lo harías? Sí, yo no lo veo en malo. Y esta vez, ¿qué vas a hacer diferente de la primera vez que participaste? ¿De actitud tuya? ¿No de la preparación? ¿Qué viene ahora? Buenas. ¿Con qué vienes ahora? De seguridad. Yo soy totalmente una persona muy diferente. Diferente, diferente. O sea, un 360. Bueno, así que prepárense, señores, porque Marlene para rato cae en nuestra belleza. Te vaya buenísimo, mi amor. Muchísimas gracias por haberla dado con nosotras. Abrazos. Nosotras abrazamos, besamos y todo. Nos vemos la próxima con más de qué crees.